Estamos viviendo un clima hermoso, precioso, con la visita de nuestro gobernador del Distrito 2, periodo 2019-2020, León Ricardo Jiménez, acompañado por su esposa. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida y nos ha venido a visitar. Es muy importante para esta institución recibir la visita del gobernador, que conozcan las instalaciones, que recorra y contar un poco la actualidad por la que están atravesando. Así es. La visita esta es muy importante porque es una visita oficial que el gobernador está haciendo al Club de Leones de San Carlos Centro. Y bueno, él conocerá todo lo que estamos realizando. Ya lo sabe porque siempre está el contacto, pero es un honor para nosotros recibirlo personalmente y para él también. Estamos ya disfrutando desde tempranito una mañana muy cálida. Son personas muy agradables, la verdad, con su esposa, su hijo también ha venido. Y bueno, esperemos que él también se sienta cómodo. Muy buenos días, gobernador. Gracias por esta entrevista. Queríamos consultarle, bueno, en principio, cómo fue esta visita, si estuvo recorriendo otros lugares aquí por San Carlos Centro. Sí, buen día. Un saludo a toda tu audiencia. Nosotros venimos desde Clorinda, provincia de Formosa. Y realmente nos sentimos orgullosos de poder venir a visitarlos aquí en San Carlos Centro. Hace unos días atrás también estuve en otras localidades, también un club de San Carlos Sur. Y tuvieron la amabilidad los leones de San Carlos Centro, días anteriores, de recibirnos y poder concretar la fecha de la visita oficial, que es lo que hoy estamos haciendo. Es realmente admirable los servicios que realizan. Y es tan importante porque cuidan los distintos extremos de la vida, a los niños, a los pequeños, a la tercera edad. Y también a programas donde nosotros tenemos causas globales en la ayuda internacional, como el de mitigar el hambre. Y hoy los leones de San Carlos Centro están por realizar un servicio, precisamente una donación, una colaboración, ¿cierto? Y la idea es recorrer distintas actividades. Recién también estuvimos visitando la cristalería, que es un orgullo para la ciudad, ¿cierto? Y salimos admirados de todas las actividades que realizan. Y por gracias a Dios, este es un club que realmente es ejemplo en el distrito. Y valoramos las distintas generaciones de leones que trabajan buscando mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Quería consultarle justamente eso, si usted en su recorrida por distintos clubes de leones que forman parte del distrito, puede mencionar lo que acaba de decir, ¿no? Que es un club de leones, el de San Carlos Centro, que continúa creciendo y que en muchas oportunidades se demuestra como ejemplo ante otros clubes. Es cierto. Incluso, fíjate que tienen su sede propia y eso demuestra el amor, la entrega, la perseverancia, el trabajo en común de distintas generaciones de leones, porque aquí está el sueño hecho realidad de los fundadores de las distintas generaciones que después nos precedieron. Y ellos continúan, continúan, ¿cierto? Cada vez más con diversas actividades y eso permite que veamos un futuro con mucho optimismo. ¿Cómo continuar el cronograma de su visita aquí en el club de leones de San Carlos Centro? Bueno, nosotros estamos a disposición de lo que establezca la Presidente. Tengo entendido, me comentaba que estaba por venir el Intendente. Y lo único que siempre, cuando hacemos las visitas, para nosotros es primordial el servicio. Y en ese sentido, bueno, está previsto servicio que se van a realizar. Y además, lo digo con toda sinceridad, admiro esta zona, esta ciudad. Veo una zona muy productiva, se nota el esfuerzo, la idiosincrasia de la gente, del trabajo, de generaciones de personas que vinieron a forjar este suelo. Y los que venimos de otras localidades, vemos realmente cómo aquí se plasma ese espíritu de crecimiento y de esfuerzo, ¿cierto? Así que eso quiero felicitarle al conjunto de la sociedad. Gobernador, muchas gracias. Queríamos consultarle a Marcela, sabemos que están próximos a realizar la reunión. Va a estar aquí el Intendente de la Ciudad. Exactamente. Estamos esperando la llegada de él, que ha dicho que vendrá dentro de un rato. Y además también quería comentarte que vamos a hacer una juramentación. El gobernador le hará, vamos a ingresar un nuevo León a la sede. Y vamos a hacer un servicio también próximo a llegar a la escuela especial. Así que estamos también ansiosos y felices de poder servir nuevamente en un día tan especial como es hoy. Quería también comentarles que nos visita el jefe de zona, zona 15, León Eusebio Juller y su esposa Elsa también está aquí entre nosotros. Así que realmente es una fiesta para los leones de amigos y bueno, estamos felices y queremos agradecerles la predisposición de ustedes de estar aquí con nosotros. Un día muy importante entonces para esta institución San Carlina. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias y permíteme que agradezca la colaboración de los medios de prensa porque gracias a ustedes se puede visibilizar las acciones que llevamos adelante los leones. Eso es muy importante. Muchas gracias.